El ministro de Planificación brasileño, Romero Yucá, renunció a su cargo este lunes tras la publicación de una grabación donde supuestamente admite que el proceso de impeachment a Dilma Rousseff fue realizado para detener las investigaciones por el escándalo de corrupción en Petrobras. Según Yucá, sus palabras fueron tomadas fuera de contexto y que volverá al Senado. Miembros del Partido de los Trabajadores y seguidores de Dilma declararon que esto era una muestra que el proceso fue un golpe parlamentario. Siete de los miembros del gabinete del presidente Michel Temer están involucrados en el caso Lavallato, por lo que podrían darse más renuncias en las próximas semanas. Esto fue un minuto de información con La Nación TV. Soy Santiago Sabatiero y sigan informados por www.lanacion.com.py